En el palacio de la granja de San Ildefonso, en Segovia, el líquido elemento parece derretir las esculturas mitológicas de sus fuentes. Los jardines enmarcan un edificio de estilo italiano con fachada de piedra rosa, granito y mármol de carrara. La decoración interior del palacio es de estilo barroco, con estatuas y techos abovedados, pintados con frescos alegóricos. El lujo palaciego, reminiscencia de la corte francesa donde se educó Felipe V, contrasta con el bosque siempre verde gracias al famoso vino de Balsaín. En el palacio de la granja vivió Felipe V, el mal llamado rey animoso. La caza y los juegos alegraban al primer borbón español que tuvo que reinar dos veces. El palacio de Río Frío, en Segovia, hermano pequeño del de la granja, es un edificio de estilo italiano e interiores barrocos. Se construyó por el pecado de vanidad de una madrastra real. El bosque de la Sierra Segoviana escondía en su interior un paraíso cinegético. Los arroyos descienden hasta la planicie. La riqueza en acuíferos fue el requisito imprescindible para que las fuentes de los jardines versallescos del palacio de Felipe V tuvieran el suficiente abastecimiento de agua. Hoy, los espacios palaciegos ocupan un lugar casi tan extenso como la propia villa. El palacio de la granja se alza a los pies de la ladera norte de la Sierra de Guadarrama, en el real sitio de la granja de San Ildefonso, a menos de una hora de Madrid. Felipe V no sólo mandó edificar el palacio, sino que además, durante su largo reinado, realizó sucesivas ampliaciones hasta que lo convirtió en el centro de la corte. Pero sus antecesores ya habían disfrutado de este real sitio. En el siglo XV reinaba en Castilla Enrique IV, hermano de Isabel la Católica. Le gustaba acudir al monasterio de El Paular, pero su lugar de caza favorito eran los pinares de Balsaín, por lo que mandó construir una ermita y un palacio mudéjar. Desaparecido el palacio tras un incendio, los reyes católicos donaron las tierras a los monjes jerónimos. En el siglo XVI, Felipe II decidió edificar un palacio nuevo sobre las ruinas del anterior y mandó viajar a su arquitecto para conocer los estilos preponderantes en Europa. El núcleo principal del palacio de Balsaín tenía un patio central con dependencias adyacentes y torreones en las esquinas. Felipe II acudía con frecuencia al palacio flamenco de Balsaín llamado Casa del Bosque. En él nació su hija predilecta, Isabel Clara Eugenia. Años después, tras la boda por poderes con su cuarta esposa, pasaron la luna de miel en el palacio de Balsaín. Un incendio destruyó el palacio tres años antes del reinado de Felipe V y nunca se reconstruyó. Aún podemos observar las ruinas de lo que fue el lujoso palacio de Balsaín. Hoy, sus únicos habitantes son las aves que se refugian en él. En el siglo XVIII, Felipe V fue designado sucesor a la corona y con él se instauró la dinastía de los Borbones en España. Felipe V decidió enviar a un emisario real para que inspeccionara la zona y comprara en su nombre unos terrenos. Curiosamente, fueron los mismos que Isabel la Católica había cedido a los monjes de la Orden Jerónima y donde estaba el palacio de su hermano Enrique IV tres siglos antes. Las tierras adquiridas, junto a otras colindantes, tuvieron la extensión necesaria para el emplazamiento, del que en un futuro sería el Palacio de la Granja. A Felipe V y a su esposa les gustaban los paseos a caballo y practicar la caza en los montes de Balsaín. La vida cotidiana de los monjes consistía en el autoabastecimiento. Para ello solían contar con una extensión suficiente de tierras de cultivo y cría de animales para surtir de alimentos básicos a la comunidad religiosa que habitualmente se encontraba alejada de poblaciones cercanas. La casa conventual contaba con una granja, una hospedería y una ermita dedicada al arzobispo San Ildefonso y de ahí viene el nombre que llevaría el actual Palacio de la Granja de San Ildefonso. La corona pagó a los monjes una renta anual de mil ducados y cien fanegas de sal. Actualmente la ermita reconstruida permanece en los jardines palaciegos. Cuando comenzaron las obras, el asentamiento de los numerosos artesanos desplazados desde otros lugares dio origen a una villa que creció alrededor del palacio. Los arquitectos reales Carlier y Ardemans trabajaron sin descanso y la obra se terminó en tres años. Felipe V recordaba con nostalgia su Palacio de Marlí en Francia, de ahí su semejanza con el palacio que se edificó en la granja, aunque siempre se le compare con Versalles. El edificio original era de planta cuadrada con cuatro torres en las esquinas y en la fachada noreste estaba adosada la colegiata. El patio de la fuente es el eje central del palacio y está situado en el mismo lugar en donde se hallaba la antigua Casa de los Monjes. Con este palacio comenzó la gran empresa arquitectónica de los Borbones que continuaría con otra obra de especial envergadura, el Palacio Real de Madrid. En el patio de la fuente, las galerías sobre los pórticos facilitan el acceso a las ampliaciones que realizó Felipe V en la granja. Como es lógico, Teodoro Ardemans, el arquitecto de Felipe V, trazó los planos del Palacio de la Granja en imitación del de Versalles, lugar donde había nacido y se había criado Felipe V. Pero la traza definitiva del palacio se debe a Carlos III. Cuando se añadieron la Capilla Real, se añadieron la Casa de las Damas, es decir, que actualmente es la sede del Museo de Tapices, y también la Gran Casa de Oficios que completa el conjunto arquitectónico del Palacio de la Granja. La fachada sudeste del Palacio de la Granja, abierta a los jardines, se enriquece con medias columnas y pilastras de capiteles compuestos. El contraste de la piedra rosa de Sepúlveda, el granito de las canteras de la Sierra de Guadarrama y el mármol italiano de Carrara rematan el efecto óptico. El frontal superior del ático está sostenido por esculturas de las cuatro estaciones. Entre estas estatuas hay dos medallones tallados en alto relieve con alegorías mitológicas que representan a Felipe V como Marte, el dios de la guerra, y a su esposa Isabel de Farnesio como Minerva, la diosa de la sabiduría. Sucesivos arquitectos llevaron a cabo la realización de esta fachada que, aun siendo de traza italiana, no deja de tener ciertos aires de estilo inglés y francés. Debajo de los balcones principales se observan mascarones tallados de gran tamaño. Los cronistas de la época como Luis de Salazar y Castro decían de Felipe V que era un gran entusiasta de la caza y que su segunda esposa, Isabel de Farnesio, era una experta en el manejo de las armas. El palacio de la granja como otros que hay en la sierra madrileña o en otras sierras, pero bueno, particularmente la madrileña porque está lo de la capital, nace también como el centro de caza, de recreo para la casa del rey. Se llama la granja porque originalmente era un terreno cedido a una comunidad monástica para que tuviera allí una granja. La granja y la ermita se van convirtiendo poco a poco en lo que termina convirtiéndose en un palacio de recreo y es en el siglo XVIII, particularmente con Felipe V cuando además empieza a convertirse ya en sede de verano de la corte durante mucho tiempo, una época en la que realmente la política se hacía en la granja que por otra parte es un lugar realmente maravilloso. Claro, es que en verano castellano en la granja está fenomenal y solo a 25 kilómetros estás ya en una estepa ardiendo, la granja es un paraíso. Así se va convirtiendo poco a poco realmente en el centro durante una buena época, en el siglo XVIII en el centro de la política española. Dicen que Felipe V no se llevaba bien con el agua por su deficiente higiene, pero anécdotas aparte sí quería que los jardines del palacio tuvieran fuentes con juegos de agua. Los arroyos que entre la vegetación descienden de la sierra fueron reconducidos y se modificaron sus cauces uniéndolos con la intención de acercar el agua al palacio de la granja. A un kilómetro se construyó un embalse con forma irregular que por su gran tamaño se conocería como el mar. En la orilla está la casa de la góndola donde pernoctaban las aves acuáticas y se guardaba la góndola que Felipe V utilizaba para pescar. El puente de los suspiros conocido como el tranvía es una reconstrucción del original realizada a mediados del siglo pasado. El arquitecto francés Carlier planificó una gran obra de ingeniería hidráulica. Aprovechó la pendiente desde el embalse el mar hasta el palacio para realizar las acequias o canalizaciones abiertas. Las bifurcaciones establecían un circuito del agua y el caudal se controlaba mediante el uso de partidores de piedra y con puertas metálicas. Estas canalizaciones hoy siguen abasteciendo los jardines y las fuentes del palacio de la granja. Como dijo en el siglo XVIII el gran teórico francés de la jardinería Antoine de Salier si uno se va a vivir al campo es para poder tener un jardín magnífico. Felipe V siguió este principio y en la granja los jardines son más importantes que el palacio. Los jardines de la granja tienen un diseño geométrico con varios ejes en forma de cuadrícula. Hay un complicado laberinto realizado con arbustos al más puro estilo versallesco y necesitaremos más de hora y media para recorrerlo. Entre los 70.000 árboles hay dos secuoyas gigantes llamadas el rey y la reina de casi 45 metros de altura y 19 metros de perímetro. Los estanques y depósitos que reciben el agua de las canalizaciones están situados a distintas cotas de altitud para conseguir con precisión reglada el abastecimiento de las 21 fuentes de los jardines. Es sorprendente que en el siglo XVIII la habilidad de Carlier hiciera posible una conjunción tan perfecta entre la ingeniería y el arte escultórico todo ello en un escenario en plena naturaleza que siguiendo las instrucciones de Felipe V debía integrar el conjunto palaciego en el entorno. Las esculturas de las fuentes construidas con plomo para prevenir la corrosión están pintadas en color bronce y representan escenas de la mitología clásica. Entre estas fuentes del Palacio de la Granja Carlos III pensaba incluir la famosa Fuente de la Cibeles pero la remodelación del Paseo del Prado determinó a última hora un cambio de emplazamiento de la diosa al centro de Madrid. En un estanque rectangular la Fuente de Neptuno tiene tres grupos escultóricos. Neptuno cabalga sobre un carro de conchas marinas tirado por caballos tridente en mano. La Fuente de la Fama tiene un surtidor que alcanza los 47 metros. Cuando se activan los gigantescos chorros de agua cautivan a los sorprendidos espectadores. Las diferentes alturas de los surtidores hace necesario que la presión del agua sea independiente en cada una de las fuentes. La Fuente de los Baños de Diana es la última construida y la única que tiene un carácter arquitectónico. a los pies de la diosa cazadora Diana está Acteón convertido en perro como castigo por haber visto desnuda a Diana mientras se bañaba. Cuando Felipe V asistió a la inauguración dijo tres minutos me has divertido y tres millones de reales me has costado. Las fuentes necesitan unos 9.000 metros cúbicos de agua por hora la misma cantidad que se consume en la ciudad de Segovia. Felipe V heredó el trono porque el rey español Carlos II el hechizado murió sin descendencia. Francia apoyó a Felipe nieto del rey Sol francés pero Austria era partidaria del archiduque Carlos de Habsburgo. En España esta división entre partidarios de Borbones y Austrias desencadenó la guerra de sucesión. Por la escalera principal del Palacio de la Granja exponente del Barroco Español se accede a la Sala de Alabarderos. La Guardia Personal de Protección del Rey data del siglo XVI. Fue creada por Fernando el Católico y sus sucesores fueron reorganizándola pero en 1707 Felipe V reunió varias compañías y creó la Guardia de los Alabarderos. La sala está decorada con cuadros de batallas de héroes que concuerdan con la valiente participación de Felipe V en las guerras que libró en contradicción con su carácter depresivo. Una de las salas más conocidas del Palacio de la Granja es la Galería de Retratos. Está decorada con cuadros de Felipe V, Isabel de Farnesio y de los Infantes. El afamado pintor francés Van Loh miembro fundador de la Academia de Bellas Artes de San Fernando pintó a la realeza española y francesa entre finales del barroco y principios del Neoclásico. Bartolomeo Rusca realizó un fresco en la bóveda de una escena mitológica con una representación alegórica de la transformación de Calisto en Osa Mayor. 88 años de historia nos contemplan desde esta reproducción del cuadro de la familia real pintado por Van Loh, Felipe V, su esposa Isabel de Farnesio, su hijo Luis, toda una dinastía que gobernaría de forma directa o por matrimonio media Europa, el futuro rey de España Carlos III y debajo de la corona real las infantillas nietas de Felipe V. El original de este cuadro se encuentra en el Museo del Prado, pero ¿cómo era la auténtica personalidad del rey que mandó construir este palacio? Felipe V es un rey sobre el que caben demasiados juicios contrapuestos porque además él mismo era una persona en sí contrapuesta para tener una enfermedad mental seria que le acompañó toda su vida. De hecho, hubo un momento en que abdicó su reinado que es muy largo, se está partido en dos porque abdicó porque estaba mal de los nervios pero lo que pasa es que su hijo y heredero estaba peor y se murió muy joven tuvo que volver a recuperar la corona pero fueron 45 años de reinado es el más largo de la historia de la historia de España y tuvo que hacer algo realmente complicadísimo que era convertir lo que había estado a punto de ser una potencia en decadencia que era el caso de España pero que aún seguía siendo una gran potencia de hecho por eso se partieron la cara por quedarse con nuestra corona durante la guerra de Secesión franceses e ingleses convertirla en algo que volviera a pintar en el escenario europeo sin por otra parte perder de vista que a partir de este momento ya estábamos vinculados a Francia por pacto de sangre los pactos de familia que se llamaron con los borbones de allá y los borbones de aquí bueno la verdad es que después de casi medio siglo de reinado el balance objetivo creo que es muy positivo fundamentalmente por lo siguiente porque era un monarca profesional es decir era alguien que sabía que su verdadero mérito iba a estar en saber elegir a quien tenía que hacer la política y él siempre supo elegir bien a sus colaboradores alberón y patiño en fin realmente eligió siempre muy buena gente y es verdad que llegado al mediado del siglo XVIII España era realmente una gran potencia otra vez el fresco de Apolo dando muerte a la serpiente pitón de Bartolomeo Rusca cubre la bóveda de la pieza de comer los cuadros alegóricos representan los cinco sentidos el oído el tacto el gusto el olfato y la vista el oratorio de la que antiguamente se conocía como pieza donde se dice la misa es portátil el mobiliario es de estilo Luis XIV llamado así en honor al abuelo de Felipe V el dormitorio de sus majestades es la pieza central del palacio de la granja la cama tiene colgaduras de damasco italiano ricamente bordadas Felipe V llamado el rey loco sufría un grave trastorno mental y el material anecdótico de su locura es inagotable obsesionado por la idea de morir en pecado mortal decidió que su confesor debía estar en su alcoba para poder confesarse en cualquier momento temía ser envenenado con las camisas por lo que usaba las de su esposa Isabel de Farnesio había que cambiar las cerraduras de las habitaciones para evitar que el rey se escapara de palacio Felipe V dormía de día y recibía a los ministros y embajadores de madrugada en sesiones que duraban varias horas el gabinete de la reina evoca la fuerte personalidad de Isabel de Farnesio la princesa de los ursinos enviada por el abuelo de Felipe V desde Francia tenía un lugar preponderante en la corte española una anécdota cuenta que tras la muerte de María Luisa de Saboya primera esposa de Felipe V la nueva reina Isabel de Farnesio dispuesta a romper la influencia de la princesa de los ursinos decidió enviarla al destierro sola en mitad de la noche y portando como único equipaje la ropa que llevaba puesta esta sala era el tocador de la reina la lámpara fue realizada en la real fábrica de cristales de la granja Isabel de Farnesio procuró que su inquieto marido tuviera siempre la diversión asegurada Felipe V utilizó el palacio de la granja para evadirse de los graves problemas mentales que le aquejaron en la segunda parte de su vida probablemente Felipe V tuvo un trastorno bipolar que hacía que le llevaban de momentos de enorme actividad a momentos de apatía terrible las dos actividades más lúdicas que desarrolló Felipe V en la granja fueron por un lado en el interior la relojería era un experto artesano en la reparación de relojes y a ello dedicaba bastante tiempo la segunda actividad lúdica fundamental que hacía era el paseo por los jardines por esos jardines que le recordaban los de Versalles donde había nacido y había transcurrido su infancia Felipe V introdujo el juego del mayo que era muy popular en Francia en España y a él dedicó gran parte de su actividad esta era la actividad preferida de Felipe V y de hecho no solo en la granja sino también en el buen retiro de Madrid transcurría horas jugando a este juego que a partir de entonces fue popular también en España en la actualidad después de numerosas reformas se ha conseguido que la mayoría de las salas vuelvan a exhibir la decoración original en la sala de las conchas está la fuente de Galatea que representa a la diosa griega Anfítrite esposa del dios del mar Poseidón una de las esculturas originales y más valiosas es la fe velada del escultor italiano Corradini regalo del cardenal Acuaviva a Isabel de Farnesio las salas de la planta baja albergan la colección de esculturas de la reina Cristina Suecia adquirida por Felipe V y su esposa la mayor parte de las esculturas originales están en el Museo del Prado y las otras son vaciados de yeso como esta figura de Clitia a los cuatro continentes hasta entonces conocidos se dedican dos salas hay dos mujeres semidesnudas en la bóveda alegórica de África y América en la sala contigua las protagonistas son otras dos mujeres ya vestidas que representan con corona de oro a Europa y con corona de flores a Asia Felipe V e Isabel de Farnesio eran grandes aficionados a coleccionar obras de arte y es curioso que cada uno marcara cada pieza con su propio sello el rey con el aspa de Borgoña y la reina con la flor de lis el artista italiano Subisatti decoró las paredes de la sala de mármoles con una original mezcla de bronces espejos y mármoles el estuco dorado sobre fondo blanco cubre la bóveda que representa el rapto de Europa por el dios romano Júpiter padre de dioses y hombres la sala de la fuente conserva el original de la figura de Apolo de 1680 rodeado por las ocho musas realizadas en yeso y situadas encima de las peanas originales en el salón de lacas las paredes están tratadas con las ancestrales técnicas chinas de aplicación de resinas pintadas en tonos vivos y pulidas hasta conseguir un brillo prácticamente imperecedero la decoración oriental estaba muy de moda en Francia en el siglo XVIII y Felipe V nunca olvidó su ascendencia francesa incluso en las relaciones internacionales a mí se me ocurriría decir aquí que no nos ha ido bien con Francia a lo largo de nuestra historia y que si antes había los pactos de familia porque estaban los borgones y pactaron esas alianzas ahora estamos en 1796 España establece una alianza con el directorio establece ya con las fuerzas napoleónicas para parar a Inglaterra a España le interesa parar a Inglaterra para proteger el gran comercio y nuestra gran heredad que es América pero tristemente al cabo de unos años veríamos que esto no va a servir para nada puesto que los españoles nos vamos a ver enfrentados en ese trafalgar que es tremendo para nosotros muy mal planteado por los franceses pero que se lleva parte de nuestra gran armada y pues una buena porción de nuestros grandes marinos y ahí empieza ya el adiós América con Trafalgar en unos terrenos cercanos al palacio de la granja se construyó un edificio que luego ampliaría en el siglo XIX Juan de Villanueva arquitecto del Museo del Prado la real fábrica de cristales de la granja fue uno de los grandes logros de Felipe V que no sólo tenía momentos oscuros en sus periodos de lucidez era un monarca brillante la fábrica de cristales de la granja nació para proporcionar espejos y vidrios para las ventanas del palacio del palacio que se estaba construyendo pero 40 años después empezó la fabricación de cristal tallado y de vidrio fino y se convirtió en una más de las fábricas reales que los borbones hicieron en España para mejorar la artesanía española a la muerte de Fernando VII cesó la producción de vidrios y a partir de 1982 se ha constituido en el edificio magnífico por cierto de la fábrica de cristales de la granja el museo del vidrio y una escuela de vidrios artísticos la técnica del soplado del vidrio se remonta al siglo II antes de Cristo en la real fábrica de cristales de la granja se siguen utilizando los mismos métodos artesanales desde su fundación en el siglo XVIII el maestro vidriero modelará cuidadosamente con sus manos la masa candente que contiene una burbuja de aire en su interior la pieza se introduce en el molde con la caña hueca soplando a través de ella y aplicando más calor el cristal se dilatará adquiriendo la forma del recipiente para terminar el proceso la pieza se introduce en el horno llamado arca de recocido y luego se enfriará lentamente las arañas de la real fábrica de cristales no sólo cuelgan de las salas del palacio de la granja se fabricaron para enriquecer gran parte del patrimonio nacional y se siguen realizando para palacios iglesias teatros y clientes particulares las cristalerías están talladas y pintadas a mano sobre distintos colores de vidrio en el desarrollo histórico de la real fábrica hubo dos grandes avances con carlos tercero se logró el vidrio plano y la posibilidad de crear lunas de espejos de casi siete metros cuadrados y con carlos cuarto y fernando séptimo se inició la fabricación de recipientes de botica utensilios ópticos objetos de mesa adorno y cristalerías una de las actividades que más calmaba el ánimo de felipe quinto en sus estados críticos de locura eran las actuaciones del famoso cantante de ópera farinelli que tenían lugar en este gabinete llamado de los espejos la esposa del rey isabel de farnesio que controlaba discretamente el gobierno del estado en los periodos demenciales de su marido se encargaba de propiciar estos entretenimientos en un pabellón anexo al palacio de la granja está la casa de las flores hoy en día varias veces al año la música que deleitaba a felipe quinto inunda esta estancia y los espectadores pueden revivir durante estos conciertos el ambiente palaciego dieciochesco la ley sálica instituida por felipe quinto prohibía reinar a las mujeres en 1789 carlos cuarto redactó una pragmática para abolir esta ley de tradición francesa pero nunca la publicó en 1830 fernando séptimo en este palacio garantizó con su firma el reinado de las mujeres restituida la antigua tradición castellana por la que las primogénitas reales podían reinar en españa heredaría el trono isabel segunda fernando séptimo con su decisión no sólo dejó fuera de la corona a su hermano carlos maría isidro sino que provocó una guerra civil al morir fernando séptimo isabel segunda reinó bajo la regencia de su madre maría cristina el hermano del rey se coronó en el exilio como carlos quinto con el apoyo de parte del ejército este fue el inicio de las guerras carlistas pero el abrazo de vergara supuso una tregua la real colegiata de la santísima trinidad en la granja de san ildefonso era en un principio la capilla de la antigua residencia de los monjes felipe quinto quiso realzar su importancia convirtiéndola en una pequeña catedral adosada a la parte central del palacio la decoración interior se realizó en tiempos de carlos tercero de los frescos de las bóvedas debido a dos incendios en el siglo XX solo subsisten en las pechinas las imágenes de los cuatro evangelistas de valleu pintor de la corte de carlos tercero la sillería de nogal del coro es de estilo rococó luisa carlota tía de la futura isabel segunda llegó al palacio de la granja cuando fernando séptimo iba a nombrar sucesor a su hermano carlos considerando responsable al ministro calomarde luisa carlota le dio una bofetada él viéndose descubierto respondió con la famosa frase manos blancas no ofenden y dicen que ella respondió pero hacen daño la tribuna real la tribuna real está situada encima del coro el retablo del altar mayor representa a los santos patronos de la familia real la capilla la capilla de las reliquias alberga el cenotafio fúnebre con los emblemas reales y dos medallones de Felipe V e Isabel de Farnesio pero sus cuerpos están en un nicho del muro al que se accede por el crucero de la colegiata los restos mortales de la infanta Isabel la chata se trasladaron desde París para enterrarlos en 1991 en esta capilla cuando había pasado casi un siglo de la muerte de Felipe V y solo 7 años desde la abolición de la ley sálica en este palacio tuvo lugar el pronunciamiento de la granja la rebelión de los sargentos de la granja nos situamos en agosto de 1836 supone pues un gran cambio en la política española pues porque estos sargentos se hacen fuertes aprovechando que los oficiales están en la ópera y entonces dicen esta es la nuestra vamos a tratar de imponer la constitución de 1812 que es la gran constitución liberal y vamos a evitar que los conservadores los moderados estén en el poder y más o menos le imponen a la reina después a través de una serie de levantamientos que se producen en España pues le imponen la nueva constitución y ese giro a favor de los progresistas la historiografía piensa que la reina a partir de entonces fue muy poco amiga de los progresistas puesto que lo relacionaba con este tipo de heroicidades como las que habían hecho los sargentos y soldados de la granja tras el reinado de Amadeo I y la Primera República se restauró la monarquía con el hijo de Isabel II Alfonso XII su hermana Isabel de Borbón conocida como La Chata asistía todos los años a la misa de la pera en la que ella regalaba a los asistentes una fruta de los jardines del palacio fue nombrada alcaldesa honorífica por su vinculación con la granja y ese día La Chata lució bastón de mando y montera La Chata es probablemente la única persona de la realeza española que ha gozado de una simpatía popular general es decir de unos y de otros en el caso de la Chata hablamos de un personaje de finales del XIX principios del XX lo mismo de derechas que de izquierdas que socialistas que conservadores que monarquíos que republicanos la Chata era Madrid la carroza los toros y la buena vida de hecho hay una anécdota graciosa y es que cuando se proclama la segunda república a la única a la que no lo obligan a marcharse es a ella porque le caía también a todo el mundo que le permite quedarse en Madrid ella se exilia no obstante con toda la familia y muere por cierto en el exilio La Chata está muy vinculada al palacio de la granja porque en una de las innumerables cosas que hacía organizaba tertulias de mujeres de la nobleza allí en el palacio de la granja que es un sitio fantástico en verano ella siempre lo había asimilado a sus felices vacaciones veraniegas todos tenemos recuerdos de infancia de felices vacaciones veraniegas también los de sangre azul y allí organizaba aquellas tertulias es un personaje muy simpático de la historia de España probablemente además por intrascendente es decir nada de lo que hizo pasó en realidad a la historia pero tampoco hizo nada malo a nadie los jardines los jardines reales fueron durante mucho tiempo una joya privada pero hoy los juegos de agua que tanto divertían a Felipe V están al alcance de los fascinados visitantes del palacio el palacio de la granja de San Ildefonso uno de los tesoros más singulares de la corona fue construido para la diversión de un monarca animoso era el centro de la corte de Felipe V y se convirtió en el retiro soñado de un rey melancólico en el bosque de Río Frío la reina Isabel de Farnesio soñó con un palacio de color rosa con ciervos y gamos en libertad el palacio de Río Frío se hizo realidad en Segovia en el real sitio de San Ildefonso y a sólo cinco minutos del palacio de la granja este edificio de estilo italiano diseñado por Rabaglio es de planta cuadrada con tres alturas y tiene un patio central al morir Felipe V su esposa Isabel de Farnesio no se llevaba bien con su hijastro el rey Fernando VI tenaz orgullosa y rica Isabel quiso crear una pequeña ciudad corte en un coto real Isabel de Farnesio tiene una personalidad mucho más rica y más poderosa que la de Fernando VI Fernando VI fue un hombre débil pero su reinado no fue malo puesto que alejó a España de las guerras es un hombre que trataba de evitar a toda costa las guerras y es de recordar también su amor por Bárbara de Braganza pero bueno fue un matrimonio entre ellos se quisieron mucho pero bastante singular bastante retraídos y no es ese poderío y esa firmeza que exhibe Isabel de Farnesio de la cual yo estoy enamorado incluso físicamente era bastante guapa a pesar de que tenía unas viruelas de niña que con el tiempo lo superó y probablemente con los pintores reales que ya cuidó mucho Meléndez es su gran pintor el tío del que luego fuera gran bodegonista y hizo retratos estupendos de Isabel de Farnesio que cuidaba todos estos detalles de tal forma y esto conviene que los españoles lo sepamos que probablemente la corte de ese momento de España estamos en 1750 estamos en mitad del siglo XVIII es la corte quizá más prestigiosa y más admirada de Europa por todos estos datos que ha aportado la música los conciertos los museos los cuadros los pintores de un lado para otro el interés por las humanidades es en buena medida una gran corte y muy admirada por todos los europeos el patio central labrado en granito está recorrido en todo su perímetro por un pórtico y tiene cuatro pequeños patios en las esquinas la fuente de inspiración la encontramos en el palacio Madama de Turín y en el palacio Real de Madrid Isabel de Farnesio quería compartir el palacio de Río Frío con su hijo el infante Luis Antonio al que se le reservaba el ala oriental de la planta noble el resto del edificio eran las estancias de la reina la escalera principal es de tipo imperial realizada en piedra caliza y está estructurada según el orden corintio con dos ramales enfrentados en torno al zaguán las balaustradas tienen grupos escultóricos alegóricos de angelotes y querubines llamados putis que representan alegorías de la caza la pesca las artes y las ciencias en este comedor de gala Isabel de Farnesio nunca tuvo invitados a cenar porque no vivió jamás en el palacio de Río Frío a Felipe V le sucede su hijo Fernando VI que muere sin descendencia provocando un cambio en la línea sucesoria Isabel ya no tenía necesidad de vivir en otro palacio su hijo Carlos III ya era rey de España la personalidad de Isabel de Farnesio es una personalidad muy fuerte tiene un gran carácter yo adelantaría que un buen carácter frente a esa imagen de Mari Mandona que tienen muchos españoles y que además obedece un poco a lo que ella quiso hacer y quiso ser como sabemos Alberoni es el que la elige el cardenal Alberoni y da unas pautas que en buena medida a los españoles les desorientan es de Parma y piensa que es suave como la mantequilla le llamaban la parmesana e inmediatamente ella exhibe su carácter su decisión por otro lado es una mujer enormemente culta ha tenido una formación exquisita en su corte de Parma en humanidades hablaba bien cuatro o cinco idiomas muy aficionada a las artes muy aficionada a la música trae a Fariner y a España y yo creo que es una de las mejores reinas que ha tenido España hemos ponderado a Isabel de Farnesio en su formación humanista en su gusto por las artes en su situación en su personalidad como coleccionista ella y su marido tenían una colección de 1200 cuadros y notabilísimas esculturas que hoy podemos contemplar pero también por lo que se refiere a su actuación política es de primerísima magnitud más allá de tratar de colocar a sus siete hijos en distintos estados soberanos de Europa y lo consiguió en buena medida pero en España hizo que su marido en buena medida se encargara más de las tareas de gobierno que lo que había ocurrido antes esa depresión que tanto la agobiaba y que la retiraba del trato con los cortesanos y con todo el mundo ella le saca adelante de muchas de estas crisis y ella ella manda mucho y yo pues no me duele en prendas decir que manda bien pertenece también a una tradición admirable que son los los Farnesio los Farnese en Italia que además están en la historia de la gran cultura y de las grandes bellas artes esta sala de servicio al comedor ha sido remodelada se ha reparado el montaplatos original que con un sistema de poleas subía las viandas semipreparadas de las cocinas para que fueran servidas en el comedor de gala también facilitaba la retirada de la vajilla después de los banquetes el carácter de Isabel de Farnesio traspasaba fronteras el rey Federico II de Prusia dijo de ella tiene la soberbia de un espartano la tozudet de un inglés la sutileza italiana y la vivacidad francesa nada la sorprendía nada podía detenerla el palacio de Río Frío tiene una historia interesante porque este lo construye Isabel de Farnesio mientras espera a que su hijo herede el trono y no va a ser así entonces se manda a hacer un palacio fuera lejos mientras la cosa llega finalmente la cosa llega y Isabel no llega a vivir allí así que el palacio de Río Frío queda prácticamente desierto durante un montón de tiempo de hecho cuando ves la planta no está acabado se ve que le falta un trozo es muy bonito el estilo del XVIII así es más italiano que francés es una precisión de palacio y como tantos otros se va a convertir al final en refugio de caza y bueno los refugios de caza de nuestros reyes pues no son la pequeña cabañita en el fondo del bosque sino que son estos maravillosos palacios que tenemos alrededor de Madrid incluido el del Río Frío que tiene una historia interesante y es que para limpiar las arañas de las de las lámparas se empieza por una y están día tras día limpiando y cuando llegan a la última hay que volver otra vez a la primera de tal forma que siempre se están limpiando las arañas del palacio de Río Frío hubo que esperar a 1843 para que otra Isabel esta vez no como consorte sino como reina proclamada con sólo 13 años guiara los destinos de España Isabel II no visitó con frecuencia el palacio de Río Frío fue su esposo Francisco de Asís de Borbón quien decidió amueblar y habilitar las estancias para pasar aquí largas temporadas de caza el hijo de Isabel II Alfonso XII contrajo matrimonio en 1878 con su prima María de las Mercedes el recorrido hasta el palacio real se hizo en una carroza de caballos y la multitud los aclamaba pero la felicidad duró poco mientras las salvas de los cañones anunciaban su 18 cumpleaños la reina María de las Mercedes recibía la extrema unción abatido sobre la cama francesa con dos el carmesí de este dormitorio real Alfonso XII se encerró para llorar la muerte de su esposa como hombre y no como rey el monarca viudo sufrió el duelo en el palacio de Río Frío cuentan que Alfonso y su prima María de las Mercedes se conocieron en Francia durante unas navidades y se hicieron novios en secreto años después mientras paseaban por París María de las Mercedes vio en el escaparate de una joyería una pulsera Alfonso preguntó el precio y al ver que no llevaba dinero suficiente le dijo a su novia cuando sea rey te la compraré aunque no se sabe si llegó a hacerlo un año después de la muerte de María de las Mercedes para garantizar la sucesión al trono Alfonso XII volvió a contraer matrimonio con María Cristina de Habsburgo conocida popularmente como Doña Virtudes con ella tuvo dos hijas y un hijo póstumo el futuro Alfonso XIII pero nunca olvidó el gran amor de su vida en esta cámara oficial del palacio de Río Frío Alfonso XII planificaba cómo terminar con la tercera guerra carlista que asolaba España desde 1872 cuatro años más tarde el rey volvía victorioso del frente y era aclamado en Madrid la primera guerra carlista se había iniciado cuando su madre Isabel II era aún una niña esta sala llamada de los 150 cuadros representa la vida de Cristo y era el dormitorio del padre de Alfonso XII Francisco de Asís consorte de Isabel II pasaba largas temporadas en el palacio de Río Frío cazando el oratorio que estaba oculto ha sido restaurado reponiendo todas las piezas que lo adornaban originariamente el museo de caza se instaló en la planta en la planta principal del palacio en la década de los 60 esta sala de dioramas tiene toda la fauna que se podía cazar en la sierra de Guadarrama la actual en peligro de extinción y la ya extinguida los animales están disecados lo que causa un impacto controvertido en el visitante del siglo XXI al ver águilas lobos osos pardos los bosques de este palacio han sido coto privado de caza primero de hidalgos y nobles segovianos y después de reyes y reinas hasta mediados del siglo XX si Felipe V no hubiera heredado la corona española probablemente ni el palacio de la granja ni el de Río Frío hubieran existido se dice que cuando Felipe V tuvo que partir de Francia para tomar posesión del trono español su abuelo Luis XIV le dijo pórtate bien en España que es tu primer deber ahora pero recuerda que naciste en Francia la riqueza cinegética de la zona determinó el emplazamiento del palacio de Río Frío el recinto está totalmente cercado por una alta valla de piedra donde multitud de ciervos y gamos corren en total libertad por el bosque de encinas fresnos y robles que circunda el palacio rosa de la reina Isabel de Farnesio de la reina de la reina